Tribunal Constitucional Bienvenidos a la edición de lunes 17 de septiembre de 2012 de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación los dejamos con nuestros titulares. Al voto quedaron los casos del exalcalde Luis Castañeda y la excongresista Elsa Canchaya. El programa Tus Derechos analizó el tema La Constitución como soporte de la política. Magistrados y funcionarios del Tribunal Constitucional viajaron a República Dominicana para sostener una serie de reuniones con sus pares de ese país. El Tribunal Constitucional presentó el libro El Proceso de Avias Data. El Pleno del Tribunal Constitucional sesionó en una audiencia pública donde dejó al voto 16 causas, entre ellos el Avias Corpus presentado por el exalcalde Luis Castañeda Locio. Expediente número 29-20, año 2012, Proceso de Avias Corpus. Interpuesto por Oscar Luis Castañeda Locio contra Hilda Cecilia, Piedras Rojas y otra, jueces de la sexta sala especializada en lo penal para procesos conredos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima. El 14 de enero del año 2011, el 12 Juzgado Penal de Lima abre una instrucción por delito de colusión y malversación de fondos contra 15 personas distintas. En ese mismo acto, el señor juez de la causa dicta un no al lugar contra mi patrocinado, Luis Castañeda Locio, exalcalde de Lima. Y lo fundamenta porque no existen elementos probatorios en la denuncia fiscal. En la sala, el fiscal superior Jorge Cortés Pineda dictaminó en contra del ejercicio de la acción penal, fundamentando su posición no incriminatoria también en la falta de elementos probatorios en contra de mi patrocinado y en consecuencia dictamina que se confirme el auto de no al lugar. La parte accionante señala de que se está vulnerando el principio acusatorio puesto que el fiscal superior, al momento de que la sala remite los actuados a fin de que pueda emitir una opinión, el fiscal es de la opinión de que se confirme el auto en el cual se declaraba no al lugar a la apertura de la instrucción. El fiscal provincial formula denuncia ante, pues, obviamente, la existencia de indicios reveladores de que existe delito, de que de alguna manera existe una conexión entre esos indicios y el presunto autor de los hechos ilícitos dentro del proceso penal y no es materia de apelación porque si no estaría en defensión el juez que apertura instrucción con la medida restrictiva de derecho. Muy bien. Viste la causa, queda el voto. En la misma sesión también quedó al voto el proceso de avias corpus presentado por la ex congresista Elsa Canchaya. Proceso de avias corpus interpuesto por Elsa Canchaya Sánchez contra Víctor Prado Saldarriaga y otros jueces supremos de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Lo que está pidiendo la señora Victoria Canchaya Sánchez es que sea igual ante la ley como cualquier otro ciudadano. Lo que está pidiendo la señora Victoria Canchaya Sánchez es que ese proceso irregular que se llevó a cabo y conforme voy a demostrar en breves minutos, es un proceso absolutamente irregular. El proceso constitucional promovido por la señora Victoria Canchaya Sánchez ha sido declarado improcedente liminarmente en primera y en segunda instancia por la vía ordinaria. Se olvidan los señores jueces que cuando se instaura un proceso constitucional, estos deben olvidarse de que son jueces ordinarios y deben convertirse en jueces constitucionales. Se puede evidenciar, se puede advertir que se postulan múltiples vulneraciones de carácter y just fundamental en el proceso que se le siguió a la ex congresista señora Elsa Canchaya. Evidenciándose la real pretensión del favorecido, lo cual los magistrados constitucionales, tanto los jueces constitucionales como los jueces superiores constitucionales, han advertido, razón por la cual rechazaron liminarmente la presente demanda, en razón a que los hechos del petitorio no se encontraban dirigidos directamente al contenido constitucionalmente protegido por el proceso de la vía corpus. La Constitución como soporte de la política es el tema que se abordó en el programa Tus Derechos. A continuación veamos el informe que prepararon. A lo largo de nuestra historia se han pensado varias definiciones de lo que es la política. Entre las ideas más clásicas se señala que la política es el ejercicio del poder. También se afirma que es la disposición de obrar en una sociedad utilizando el poder público organizado para lograr objetivos provechosos para el grupo. Es así que las personas que quieren hacer uso de su derecho a formar parte del gobierno de una nación buscarán aliarse con otras personas que tengan en común los mismos ideales en procura de asegurar un bienestar para todos. La política será el medio a utilizar para dar a conocer sus intereses y metas, así como para trazar las líneas que los ayudarán a conseguir su cumplimiento y a la vez el desarrollo económico y social de un país. Es así que la Constitución es la norma suprema de un Estado que fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y órganos constitucionales autónomos, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, entre otros, y de estos con los ciudadanos, estableciendo así las bases para una convivencia democrática. Igualmente, la Constitución garantiza los derechos y libertades de las personas, así como establece sus deberes. En suma, es el principal instrumento de protección de los ciudadanos. La Constitución se convierte en el marco normativo de actuación de quienes hacen política y aspiran a gobernar. El doctor Raúl Ferrero Costa fue el invitado del programa, quien analizó este importante tema. En el Perú, el respeto a la Constitución no es algo que haya sido muy común, menos aún en los primeros tiempos de la República. La costumbre de respetar a la Constitución es algo recién del siglo pasado, del siglo último. Y la República tiene 191 años de fundada, y diríamos que los primeros años más fueron los golpes de Estado. Al comienzo eran solamente gobiernos militares, los primeros 50 años, hasta Pardo, que fue el año 1872. Entonces, ha ido ganando la Constitución mucho terreno y respetabilidad, que es lo que realmente la sostiene a la Constitución. En los últimos años. Cuando digo últimos años, me refiero a los últimos, digamos, 100 años. Y gracias a eso, es que hoy día la Constitución debe ser, y es considerada así, como el soporte sobre el cual se deposita toda la actividad política. O sea, hoy día no se concibe actividad política si no es respetando la Constitución. La última vez que se pisoteó la Constitución, ahí el año, desgraciadamente, 1900 y pico, ¿no? Por no decir... Hace 20 años, así. Hace 20 años, en la época del ingeniero Fujimori, los resultados fueron muy malos. O sea, desgraciadamente, el resultado final de eso fue que tuvimos un gobierno que comenzó a asirse de todo el poder, y como siempre terminan todas las dictaduras, terminan cayéndose solas, como se cayó el gobierno de Fujimori, ¿no? Entonces, creo que a partir de la renuncia del presidente Fujimori a la presidencia de la República, y con la nueva Constitución, cuya constituyente él mismo convocó en el año 92, y se aprobó el día en el año 93, con esta Constitución tenemos ya un armazón jurídico importante, aunque consideramos que el año 1979 fue mejor, pero un armazón que todos los partidos políticos respetan. Entonces, los partidos cimientan, no su doctrina, su práctica diaria en la Constitución. El Tribunal Constitucional presentó a la comunidad jurídica porque una obra constituye también noche de insomnio, noche de reflexión, de angustia, y prácticamente eso tiene al final un buen puerto, se llega a un buen puerto que es la cristalización de este libro, que estoy completamente seguro que para el próximo año va a tener un calado de reflexión mayor, porque va a ser desarrollado ya no solamente la parte teórica, sino con todos los entresijos que el Tribunal ha emitido a partir del área data. Es importante resaltar que esta edición refleja la experiencia que la autora ha adquirido en su labor en este excelso tribunal, al dotarla con la jurisprudencia actualizada de dicho colegiado, así como al tratar los derechos colombiano, uruguayo y argentino, lo cual constituye una herramienta importante de interpretación normativa. Felicito a la autora por este libro, que debe ser el primero escrito por una dama de la familia del tribunal, y agradezco su gentil invitación para presentarlo. Muchas gracias. Pero yo quisiera mencionar de manera muy general y muy rápida, este proceso constitucional protege dos derechos constitucionales que están reconocidos en nuestra Constitución, y es de conocimiento de todos nosotros, pero de repente para aquellos que no son abogados. Es el derecho que toda persona tiene de poder solicitar información a la administración pública, el de poder pedir esa información que se encuentre en cualquier entidad del Estado, salvo excepción, cuando digo salvo excepción me refiero, no se va a dar esa información cuando se afecte la intimidad personal en los que esté expresamente señalado en la ley y por temas de seguridad nacional. La ceremonia fue presidida por el titular del Tribunal Constitucional, doctor Ernesto Álvarez Miranda, quien destacó el trabajo de la doctora Carrasco. Presentar un libro como ustedes, como muchos de ustedes ya conocen, consiste básicamente ingresar a la comunidad jurídica de nuestro país, y este evento es importante para la vida de todos aquellos autores que en un momento determinado de su vida presentaron su primer libro. Y este esfuerzo no puede ser ignorado, no puede permanecer el tribunal indiferente ante todos y cada uno de los más de 50 asesores jurisdiccionales con los que cuenta. Cada uno con sus propios talentos, sus propias virtudes, con sus lineamientos de estudio, con sus líneas de investigación, y que necesitan el apoyo de su institución. Y en ese esfuerzo nos declaramos este servidor y el pleno y los colegas que forman parte, nos declaramos servidores y humildes seguidores de todo lo que signifique fortalecer al Estado Constitucional de Derecho. Muchas gracias. Una delegación de magistrados y funcionarios del Tribunal Constitucional Peruano, encabezados por su vicepresidente, el magistrado Óscar Lviola Jani, viajaron a República Dominicana para intercambiar experiencias con sus pares del Tribunal Constitucional de dicho país. La delegación peruana estuvo compuesta además por el expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesías Ramírez, el secretario general Francisco Morales Arabia y el jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información, César Rodríguez Alegre. Las reuniones sobre ámbitos jurisdiccionales, gestión de expedientes y tecnologías de la información se iniciaron el miércoles 5 de septiembre de manera simultánea. Por un lado, los jueces constitucionales peruanos se reunieron con el Pleno del Tribunal Constitucional de República Dominicana, presidido por el doctor Milton Ray Guevara. Por la tarde, los magistrados Oscar Urbiola Ani y Carlos Mesías Ramírez participaron como expositores en el conversatorio Estado Actual y Desafíos de la Justicia Constitucional en el Perú, en el marco del convenio suscrito entre el Tribunal Constitucional de República Dominicana y la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra de República Dominicana. Para el jueves 6, la delegación de jueces y funcionarios del Tribunal Constitucional del Perú participaron en entrevistas televisivas como el canal local Color Visión y en los periódicos Listín Diario y Diario Libre. Los magistrados peruanos tuvieron una mesa de trabajo con el Pleno del Tribunal Constitucional de República Dominicana para debatir los aspectos relevantes del reglamento normativo del Tribunal Constitucional peruano. Durante su permanencia en República Dominicana los magistrados fueron entrevistados por varios medios de comunicación. A continuación veamos una de las entrevistas. Cuéntenos un poco, nosotros estamos entrenando como sabrán ustedes en la República Dominicana, bueno, prácticamente estreno del Tribunal Constitucional que está comenzando a operar ahora en virtud de una reforma constitucional que estableció lo que llamamos aquí las altas cortes, entre ellas el Tribunal Constitucional ha habido o hubo en su momento algunos temores de choque de poderes decía el gobierno. Y a través de este canal expresar nuestro saludo a todo el pueblo de Santo Domingo y decirles que para el Tribunal Constitucional Perú es también motivo de honor y de orgullo poder implementar la primera misión de cooperación con el Tribunal Constitucional de República Dominicana en el marco de un convenio que hemos celebrado para intercambiar no solamente información relacionada con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano sino también una cooperación en la capacitación del personal de asesores y de los operadores que tienen que ver con la justicia constitucional así como cooperación en el soporte informático que facilite la labor del Tribunal Constitucional de República Dominicana ayer en una conferencia magistral que dictó el presidente de la Suprema Corte de Santo Domingo expresó algo que realmente es muy satisfactorio él en primer lugar declaró la supremacía de la Constitución y el deseo de su política de gobierno de este poder del Estado de República Dominicana de capacitar a los jueces dentro de una clima de conciencia de respeto pleno a los principios constitucionales esto es importante porque marca la intención y el deseo de quienes están comprometidos con la administración de justicia de hacer prevalecer la Constitución ¿qué tiempo tiene el Tribunal operando como Tribunal Constitucional? Bueno, el Tribunal Constitucional del Perú nace en la Constitución de 1993 pero el control concentrado de la constitucionalidad en el Perú tiene su origen en la Constitución de 1979 con el Tribunal de Garantías Constitucionales y el tránsito de este tribunal a lo largo de la historia ha sido accidentado porque hemos tenido épocas en las que la dictadura por ejemplo de Fujimori prácticamente amaneató la acción del Tribunal Constitucional exigiendo mayorías altamente calificadas como por ejemplo exigir seis votos de siete para declarar la inconstitucionalidad con lo cual hacía inoperativo el control de inconstitucionalidad de las leyes pero es una situación que se superó y que hoy en día con los cambios que se han hecho en la legislación y de retorno a la democracia han permitido que el Tribunal Constitucional del Perú cumpla el rol de ser garante de la Constitución y permita un clima de estabilidad jurídica para el Perú que a su vez está generando en el Perú una serie de cambios en el orden social económico y político en el Perú el Tribunal Constitucional tiene facultad para conocer de sentencias de la Suprema Corte de Justicia Sí en el control en el control concreto a través de las acciones de la libertad que son el amparo y el habeas corpus el Tribunal Constitucional conoce en última y definitiva instancia las digamos los amparos que se interponen en contra de las resoluciones judiciales que en porcentaje representan un alto porcentaje de todas las acciones de amparo que ve el Tribunal Constitucional en última instancia Cualquier caso de todo el país en materia de amparo cualquier revisión va pudiera ir al Constitucional Sí a través de lo que se conoce como el recurso de agravio constitucional Un factor importante si me permite para poder entender la naturaleza de este órgano que la República Dominicana acaba de crear es que la incorporación de un órgano ad hoc extra poder judicial que se incorpora en la cúspide el ordenamiento jurídico tiene la principal virtualidad de controlar la política y controlar todo aquello que esté alrededor de los actos de función política y a propósito del comentario que ustedes estaban haciendo de la actuación de una fiscal en nuestro país el Código Procesal Constitucional que es la norma sobre la cual el tribunal usa como instrumento para proteger los derechos fundamentales existe un artículo que permite la interposición del habeas corpus a los congresistas diputados senadores en fin que son detenidos arrestados o procesados sin haber pasado por el requisito de levantamiento del fuero o lo que en nuestro país se llama el antejuicio por otro lado el tribunal constitucional en nuestro país ha avanzado mucho en el sentido de fortalecer el convencimiento cívico ciudadano y a veces en el sector político de que el debido proceso el derecho a la defensa el respeto a la posibilidad de impugnar pruebas etcétera no solo tiene un ámbito de actuación en el marco del poder judicial sino también en sede de política hoy en día por ejemplo en nuestro país el congreso de la república también está sujeto al control de constitucionalidad del tribunal constitucional en relación con las actuaciones que llevan a cabo las comisiones investigadoras las comisiones fiscalizadoras las comisiones legislativas que cuando citan ciudadanos citan ministros están obligadas por sentencias del tribunal constitucional a acatar el debido proceso el derecho de los ministros el derecho de quienes han sido ministros y son investigados de concurrir con sus abogados y no se ha producido perdón el caso de que en la defensa de esos derechos pudiera interpretarse que guardando o mandando a respetar los derechos de un ciudadano de un ministro que es llamado para ser interpelado ante la cámara de diputados por ejemplo haya la acusación al tribunal constitucional de que procura obstruir un proceso de investigación o de rendición de cuentas no los procesos siempre el tribunal se cuida de que sean a posteriori los controles constitucionales son a posteriori las mociones de censura las interpelaciones eso no son objeto de control porque forman parte de lo que podríamos denominar los controles políticos normales que se dan en un sistema democrático lo que si está tasado regulado y controlado jurídicamente es las citaciones que se hacen a los ex ministros o cuando hay investigaciones sobre casos de corrupción dirigidos contra presidentes de la república ex congresistas funcionarios ministros que tienen la prerrogativa del antejuicio o de la inmunidad entonces en nuestro país antes de la aparición del tribunal constitucional se pensaba de que la política era un coto cerrado una zona exenta de control donde no cabía la posibilidad de la existencia del debido proceso eso ha cambiado el día de hoy en la medida en que el tribunal ha sostenido de que en toda instancia sea política administrativa o jurisdiccional donde se va a discutir la posibilidad de que una entidad establezca una sanción sea política administrativa o penal o civil toda persona tiene el derecho al debido proceso ¿en qué marco se pudieran dar la cooperación entre el tribunal constitucional de Perú y el dominicano? ¿dónde estarían enmarcadas esas cooperaciones que se está planteando? Según el convenio que hemos suscrito esta cooperación va a estar circunstancialmente inscrita al ámbito de la capacitación en el derecho tanto constitucional sustantivo como el derecho constitucional procesal en el intercambio de jurisprudencia y en el intercambio de información y experiencia relacionada a los soportes informáticos que está desarrollando y va a desarrollar el tribunal constitucional peruano justamente estamos aquí en la presencia del doctor Carlos Mesías que durante su gestión como presidente del tribunal constitucional ha sido el principal gestor e impulsor de un sistema de expediente virtual que se ha desarrollado en el tribunal constitucional peruano para facilitar la labor de gestión jurisdiccional del tribunal constitucional y que se ha desarrollado con el apoyo del banco mundial ese es un avance importante que lo vamos a poner a disposición del tribunal constitucional dominicano y que estoy seguro va a ser una herramienta importante para el cumplimiento de la función que le he encomendado a la constitución bien pues agradecemos la presencia de ustedes y esperamos que la pasen bien en el país que la sigan tratando bien bien amigos hemos llegado al final de su noticiero TC al día programa producido por el tribunal constitucional los esperamos la próxima semana con más noticias de su noticiero de su noticiero